Para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo gusta cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar que sana mi amor como no me hice nunca y que... ¡Canzara! 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 ¡Canzara!